Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas, uu, 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 todos caminamos. Se nos ha ocurrido que no teníamos Belén y teníamos que hacer el Belén. Entonces cada niño va a traer una figurita del Belén hecho con su cara. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La ilusión de los niños, los juguetes, los regalos, el turrón. Hasta el padre volvió a ser niño. El cantar villancicos, el volver a recordar esos años de cuando tú eras pequeño, revivirlos en tus hijos. Y terminaremos comiéndonos el plato de todos los que estamos aquí. Esos días son días para estar no solamente con familias sino con amigos y yo intento aprovechar el 100%. En la infancia, pues, la familia, la llegada de mis abuelos, las luces por las noches, el frío. Bueno, los juguetes de reyes. Los juguetes de reyes, sin duda, claro que sí. Pues yo lo primero que quiero es que la gente conviva, que la gente lo pase bien, que tenga un buen estado de ánimo. Es lo más importante en la vida. Y estamos en el Palacio del Infantado. Y va a haber un eje navideño muy importante en el centro de la ciudad, en el corazón de Guadalajara. ¡Feliz Navidad y muchas gracias a vosotros por hablar de Guadalajara! El pan de Talavera de la Reina. Y en este caso presentamos una gran bola transitable de 5 por 5 metros que hemos estrenado este año con motivo de esa nueva iluminación artística. ¡Muy feliz Navidad para todos y todas! ¡Muy feliz Navidad! Aquí el día 25-24 los niños aglutinan para, con las panderetas y las zambombas, partir para pedir el aguinaldo. El 28 se siguen haciendo las bromas de los santos inocentes. Sí, montamos una carpa con orquesta y está invitado todo el mundo. Creo que las navidades incluso están casi hechas para los niños. Esta plaza, la Plaza La Glorieta, recuerdo después de la Misa del Gallo, venir aquí a cantar villancicos. Tenemos la enorme suerte de celebrar el carnaval justo en las festividades navideñas. Eso nos ha hecho merecedores de ser declarados fiestas de interés turístico nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!